¿Qué estás cocinando Aileen? Estoy haciendo unos hot doggies Está haciendo unos hot dogs Vamos a ver quién se conecta Bienvenidos los que van entrando a este en vivo Estamos en vivo en la página de Los Luceros de Río Verde y también aquí en mi página de Los Luceros de Axeni que bueno, las dos son páginas de Facebook así que bienvenidos todos los que ya se están conectando Mari, hola Vamos a ver por acá quién se está conectando Bienvenidos a todos Muchísimas gracias por conectarse ahorita aquí en este en vivo Hola Noe Dice saludos María Garza que está aquí mirando Muchos saludos a todos los que se están conectando La gente de Dallas, Texas Claro que sí, muchísimos saludos Andrés, Oscar Saludos desde Boston Aquí está mi hermano Ricardo Hola, hola a todos Y estamos usando la merch de Luceros Miren Mi blusa aquí, Los Luceros de Río Verde la pueden encontrar en loslucerosderrioverde.com Y yo aquí la cachucha también la pueden buscar en losluceros.com Sí Hola, hola a todos Muchos saludos Usando la merch de Luceros Saludos para la gente de Chile La gente de Norte Carolina Bendiciones, dice José Zúñiga Muchísimas gracias Dice ánimo Gracias, gracias ¿Qué pasó? Hola, Fernando Mendoza Bueno, pues nos queremos aquí conectar un ratito con ustedes Platicar de lo que pasó ayer Para los que no nos acompañaron Oh, Aileen Buenas, buenas Buenas, ¿cómo están todos? Este Mami, saque a su hijo ¿Quién fue al otro concierto de ayer? ¿Quién fue? Quiero ver Ah, sí ¿Quién nos acompañó ayer? ¿Qué creen que Jesús estaba comiendo melón? Bye Ok ¿Quién nos acompañó el día de ayer? Quiero saber si Quiero saber si las personas que nos acompañaron ayer Están aquí conectadas Sí, porque fíjense que mucha gente dijo que Ah, nos vemos mañana y nosotros Ay, güey, qué chido Sí, porque mucha gente que nos acompañó ayer Fíjense que nos tomamos demasiadas fotos con muchas personas Casi con todos los que estaban allí Nos tomamos fotos, nos quedamos hasta el final Y todos nos decían Ah, mañana los vemos Y decían también Ya paga mis boletos para ir Sí, porque hoy nosotros tocamos en Arlington Así que los que no sabían Eh, hoy acompáñenos Nos vamos a estar presentando en Arlington Primero Dios Y también lo que me sorprendió es que también dijeron que iban a ir De hoy al concierto Y que se vinieron como a lo mejor a la casa Como a las tres de la mañana de ayer Ya sé Nosotros también Todos bien desvelados, ¿verdad? Por aquí alguien dijo Dijo yo Dice Claudia Ruth Ah, sí Francisco, ¿qué creen? Miren, les contamos algo que pasó antes de entrar al escenario en la noche de anoche La noche de anoche Se le cayó el otro diente a Francisco Fíjense que se mire igualito como cuando a mí se me cayeron Porque yo también cuando estaba chiquito a mí se me cayeron los dos de enfrente Y estaba chimuelo como él Sí, Ricardo tuvo una etapa Yo creo que a la misma edad como a los cinco años Tuvo una etapa donde se le cayeron los dos dientes de acá arriba Ahí pueden ver en el video del descendiente cuando hicimos esa canción Yo no tenía dientes Sí, sí Apenas me estaban saliendo Hay muchos videos donde él no tiene dientes Y pues ahora Francisco Francisco ya está pasando por eso Y Se repitió la misma historia Sí, y luego ayer cuando nos estábamos tomando las fotos Mucha gente, él le estaba diciendo a muchas personas Se me cayó mi diente antes de subir al escenario Y luego una señora le dijo Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Y luego otra señora le dijo El ratón te va a traer dinero Y después le dieron dinero Y este es el dinero que me dieron Lo tiene con él Ay no, pero Pero sí, se le cayó el diente antes de entrar Estábamos acomodándonos nuestros headsets Nuestros micrófonos Y que yo me espanté Porque pensé que le había pasado algo Porque le hizo Le hizo Oh my God, oh my God Se me cayó el diente Y ya todo Y yo Yo pensaba que no había una bolsita Un papelito Pero estaba mi chaleco Sí Y bueno Para los que no nos acompañaron anoche Les vamos a platicar un poquito De lo que pasó De nuestra experiencia Ajá De cómo nos fue ayer Pues miren El escenario Donde pues El grupo se presenta Nosotros no comenzamos Allí a tocar Nosotros comenzamos De atrás De bueno De un lugar donde No nos miraba la gente Así que fue muy Como una entrada Algo así Ajá Y empezamos a Empezamos con la canción Y íbamos caminando Y luego toda la gente Decía ¿Dónde? ¿Dónde estaban? Porque no No miraba a nadie Allá arriba del escenario Sí Entonces nosotros vinimos Y todos nos venían grabando Sí Y comenzamos con una canción Así nomás cantada Y se escuchaba bien bonito Porque nomás eran las puras voces La de Ricardo y la mía Y entramos Y pasamos por medio De toda la gente La verdad Se sintió muy bonito Bueno A mí siempre me dan ganas De llorar Cada vez que empezamos Una presentación Porque es bonito Saber que está uno Haciendo lo que Ha estado pues Preparándose para eso Ya desde hace unos días Semanas, meses Entonces pues Ayer La verdad Estuvo muy bonito Muy muy bonito La gente nos trató muy bien Ay ¿Por qué están diciendo? Dicen No se mira Dice Berta Filoteo Sánchez Dicen No se mira No se ve Está mala señal Dice aquí Raúl Bueno ¿Será la señal de...? Dicen No se ve nada ¿Pero sí nos pueden escuchar? Sí Ahí díganos A ver Cuéntenos A ver Si se puede escuchar De perdido Mami No ojalá Dice No se ve nada No se está viendo el video Pero si se escucha ¿Verdad? Ahí comenten Si se escucha Si el audio está bueno A ver aquí Cuéntenos Por favor Porque Ok Sí se escucha Pero no se ve Ok 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 Vamos a ver Si podemos arreglar La señal Está Mami Dice No se ve nada Si se escucha Ok Vamos a tratar de arreglar Ese problema ¿Dónde está? Venga Ay cuando te haga Haz un recuerdo De mí Esa canción Siempre he querido Chilar Sí pero Pero como se escucha Más en el micrófono Es cuando Tampi le hace Bueno pues Bueno pues La gente que está conectada De mi página De los luceros Yaxeni Dice que si pueden ver Así que Mi teléfono Pues está bien De la conexión Del internet Así que Mi gente acá Si quieren Si quieren la gente De los luceros De Río Verde Pásense a la de Los luceros Yaxeni Porque si no se mira Hay mucha gente Que no tiene Instagram No es Facebook Sí entonces No sé Entonces no sé Si quieran Cambiarse mejor Porque No creo que Está aquí Alguien para ayudarnos Yo creo que Mi mamá se fue Yo creo que Se fue Pondes irá Mi mamá Bueno Dice saludos Desde Tabasco Dice Se escucha muy bien Gracias a Alexa Gracias Arturo Dice si se mira bien Y se escucha Esa canción es el capiro Claro que sí Dice me gusta mucho Dice Alma Zúñiga A mí también me gusta mucho Aquí se escucha muy bonito El eco cuando uno canta Y hace ratito ¿Cuál nos estábamos cantando? No me recuerdo Una canción viejita Cuando comenzamos La cantamos Estábamos escuchando Varias canciones De nosotros Porque aquí se escucha Bien bonito Y ya estábamos Recordando Las canciones Que tocábamos Nosotros antes Que por cierto Dice Dice Están aquí en Arlington Wow Y cómo los veo Pues mucha gente Está diciendo Que aquí no se ve bien Mire Le puede llamar A mi mamá No sé Por favor Ok Vamos a ver si ahorita Nos pueden ayudar Con eso Si no voy a tener Que terminar el en vivo Acá de este lado Y seguir acá con ustedes Saludos y bendiciones Dice Juan Alonso Y por esa calle vive Y por esa calle vive Hemos escuchado Esa canción Pero nunca la hemos sacado ¿Verdad que no? No Pero está muy bonita Está muy bonita Mi papá la cantaba ¿Te recuerdas? Sí Saludos para la gente De California Dice Un saludo para Tomás Galvez Dice Samira Excelente Gracias ¿Saben qué? Miren Pásense mejor Al en vivo Acá de mi página De Los Luceros Yaxeni Para que puedan vernos bien Porque Porque sí Dice Sigue el chisme Ah sí miren Ok Entonces Vamos a continuar Con lo que pasó ayer Ya les dije Cómo entramos ¿Verdad? Y bueno Entramos Ya después nos subimos Al escenario Mientras que estábamos Cantando Fue bien chido Y yo creo que La gente se emocionó Si quieres chécalo Puedo ver si se mira Sí es lo que iba a tratar Empezaron a acampar Abajo del escenario Ajá Y la gente Yo creo que Se emocionó Por eso Porque quién Esto puede ser debido A la zona técnico Que estamos trabajando Y se fijaron No jala A ver ¿Saben qué? Miren Mejor voy a terminar El en vivo Porque no se está No se mira nada Y yo les quiero Seguir contando Esto Así que Ahorita Ahorita Regrese Ahorita vamos a Regresar A grabarles Y seguirles contando Así que Bye 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 Bye